Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. Hace tiempo que nos traigo cositas de este juego y han pasado ciertas cosas que voy a intentar ahora mismo resumiros o traeros un poquito más hacia vosotros. Habréis visto de que ha habido un super mantenimiento de 9 horas y vamos a ver primero de todo de que demonios ha sido eso. Bueno, primero de todo tenemos nueva historia, la historia que ponen además está muy interesante, sobre todo porque se tocan temas como esta señorita que veis ahí a mi izquierda, cosas de su familia, no pienso decir más spoilers. Entonces, hay buena y nueva historia con muy cargada de lore, tenéis que haber visto capítulos anteriores para enteraros que demonios están hablando porque hablan del verdadero rey, de cómo nosotros ahora somos el verdadero rey y todo eso se ha hablado anteriormente. Entonces, todo eso está muy muy bien, pero ¿qué es lo que nos trae? También nos trae una nueva raíz y esa raíz viene con armas que estaban muy olvidadas en el pasado y que las han intentado rescatar para esta situación. Entonces, hay nuevas armas y bueno, no está nada mal. También, lo importante, sobre todo de cara a que viene una Guild Wars, pues cuatro de las clases han conseguido el Ultimate Master. El Ultimate Master este es una cosa que se cuesta mucho de subir porque hay que darle de comer recursos a la clase y no son pocos, pero bueno, si hacéis contenido de muy alta dificultad, el contenido que os piden, cuanta más alta dificultad sea ese contenido, por más vale. Entonces, se puede llegar a desbloquear, por lo menos una la podéis desbloquear. Y yo he estado viendo cosas muy locas, tanto con las tres primeras, porque Tormentor es una clase muy rara por sí misma y tampoco es que se utilice muy a menudo. Pero Soldado tiene cosas muy, muy buenas y una habilidad que te permite disparar todas las veces que quieras con las balas. El luchador hace un daño descomunal y Espartano tiene cosas muy interesantes que puede hacerla de nuevo volver a ser una clase jugable por encima de Paladín en ciertas situaciones. Pero yo diría que Soldado, sobre todo con la pistola que se compra por 150 lunas en agua, esto es una bestia. Y bueno, cuando venga la Guild Wars en la que vayamos con agua, que supongo que no faltará mucho, será en septiembre a lo mejor, o en agosto, pues seguramente tengamos que utilizar esa pistola para ser ultra competitivos. Aquí tenemos el tema del nuevo capítulo, ese capítulo, como podéis ver aquí, es de la nueva quest que han traído, entonces tenemos que ser cierto nivel para poder acceder a él, tenemos que haber pasado por los ciertos niveles anteriores, así que es lo típico, es evidente, vamos avanzando y tenemos nuevas cositas interesantes para aquellos a los que nos guste el lore. En tema de settings, han cambiado una cosilla del tema del sonido, de que no vamos a poder ponerlo en muy bajo, una cosa rara, ahora será estándar, y a lo mejor lo hacen para reducir settings y reducir posibilidades de que algo se estropee. Si lo simplifican un poquito y le hacen la vida más cómoda a los programadores, permitirá que hagan mejor y más trabajo, así que adelante con ello. Y no es que estén eliminando una cosa importante, están poniendo de que no hay lo de nivel bajo de sonido, cuando muchas veces jugamos se mute al juego. Después, en el tema de espacio en nuestros inventarios. El espacio de inventario ha sido aumentado de 700 a 900, y diréis, ¿700? Yo nunca he tenido 700. Ya, es que este es el límite que podéis llegar a comprar. O sea, los espacios estos se compran, tanto en nuestro inventario normal como en el Stash. Se compran con cristales. Y no creo yo que es tan recomendable gastar cristales en esas cosas, sobre todo cuando cuesta tanto farmear esos cristales, si queréis hacer sparks con una relativa asubididad. Pero bueno, si sois aquellos que queréis tener los Stash muy amplios tematizados, yo tengo Stash tematizados, pero tampoco es que tenga grandes problemas, y si no, pues te lo guardas en el crate, en las armas que no recojas de las tiradas, en las que son temporales, sí, recogerlas, pero las otras no se pudren ahí, así que ahí quedan, en el crate. Yo tengo como casi 200 ahí. Y bueno, simplemente es eso, de que si queréis gastar cristales, hay una posibilidad de que gastéis un poquito más de cristales, para poder ampliar esos Stash. Después, nada, pequeños bugfish, que había problemas con ciertas cosillas del juego, pero nada demasiado importante. Ahora vamos con la chicha, explicando poquito a poco lo que ha pasado. Primero de todo, tenemos aquí, que tenemos un evento actualmente que es el Exo Bojummanach. Este ya lo habéis visto antes, con Sagitario, ahora mismo lo tenemos con Bojummanach, y viene con un arma interesante. El arma esta es una lanza, la lanza esta yo recomiendo que tengáis una o dos, y lo importante de todo es, primero de todo, matar el nivel 100. Recordad que esto en el Crudile, simplemente lo abrís matando estos bichos, y empecéis a matar nivel por nivel, uno tras otro, uno tras otro, en el nivel 100 os van a dar este trofeo. Trofeo. En trofeo este aquí pone 150 cristales, mentira, es un reloj de arena. Recuerda que los relojes de arena es un drop como los Gold Bar, muy complicado que os toque, y lo necesitaréis para hacer un cap a vuestros evokers, y para hacer un cap a Mahamud, por ejemplo, a Luthyfe, y esas cosas. Entonces, conseguir todos los que podáis, y después nada, a cada nivel estos que vais eliminando os van a dar cristales, y sobre todo el tema de que hay cosas de 300 cristales en alguno de ellos, así que vais a ganar muchos cristales con este evento. Aparte de ello, también vais a avanzar en el Wunder. Los Wunder, recordad que son buffos permanentes que tenéis en vuestra cuenta. En este caso son buffos para el elemento de tierra. Recordad que este Wunder no se activa en las Guild Wars, o sea, se facilitará la vida en todo aquello que no sea una Guild Wars. Y bueno, para aquellos que no seáis demasiado competitivos, os va a ayudar. A aquellos que seáis más competitivos, pues nos va a ayudar también en nuestro día a día, que duren menos las batallas, etc. Y normalmente son buffos defensivos, pero hay algunos de ellos entre medias que te puede ayudar un poquito también de manera ofensiva. Y el resto, pues nada, conseguir aquí muchas cosillas, porque también podemos comprar cosas interesantes. Las más interesantes que diría yo de la tienda son, primero, las lanzas estas, porque os ahorro a tener que buscarlas en los drops, y con esto podéis comprar hasta cuatro. También tenéis un anillo de estos, un Intricacy Rim, y yo diría que los damascos. Los damascos estos son muy, muy importantes, porque también dependen de los drops, y necesitaréis muchos para los Uncap y las trascendencias de vuestros Eternals. También tenemos aquí un librito de oro, que es experiencia para los personajes y nunca viene mal. Y ya, como gay niña del pastel, diría yo, las pociones Half Elixir. Porque si jugáis mucho en Guild Wars, no os vendrá mal conseguir todas las que podáis, porque no queréis que baje el número. Yo tengo 15.000, y hace un año tenía 17.000. Y veo que la tendencia va hacia abajo, así que voy a farmear todas estas, las que pueda. Y nada, en sí, esto es el evento en sí mismo. No tiene gran cosa, el bicho pega muy duro, sobre todo en nivel 150, pega muy duro, y hace cositas muy locas. Pero es algo que se puede hacer, relativamente fácil. Y si no, pues lo intentáis varias veces. Cuesta 50 cada una de las veces, pero yo diría que una vez abrís el 150, lo elimináis, os bajéis niveles. Yo estoy haciéndolo en el 90, porque me daban 900 Wonders cada vez que lo hacía. Y este da un poquito menos. Entonces, este se hace en un solo turno. Este se puede hacer en un solo turno con cierta composición de personajes. Yo, por ejemplo, tengo que hacer dos clics. Uno lo tengo que hacer para Belzebub, la Summon. Y otro lo tengo que darle con Korwa el doble ataque a mi señorita Darmaya. Y el resto, en full auto. Entonces, tardas un poquito más. Este lo haces con dos clics y ya está. O sea, este es súper fácil. Pero es básicamente eso. Si queréis hacerlo, para conseguir muchos recursos interesantes. ¿Qué es la lanza que os estaba diciendo? La lanza es de estas que veis aquí, como el arco. Y tiene cositas interesantes, porque como arma principal, las lanzas vienen bien, sobre todo para Guild Wars. Y este es un arma, además, que puede llegar a tener el Awakening. En la Oki, recordad que son muchísimas estadísticas, aparte de las que ya tiene. Que son 2.500 aquí de ataque, que no está nada mal. ¿Qué es lo que tiene como arma principal? Bueno, tenemos aquí que tiene EX, 4 flichitas para arriba de ataque. Eso está muy bien. Pero esto es lo importante. Cuando es arma principal, 20% de daño cuando no están debuffeados. En turno 1 no vas a estar debuffeados, así que vas a pegar con un 20% de daño extra. Y eso está muy, pero que muy bien. Y nada, eso simplemente sería de que en el Awakening tenéis aquí el de ataque, que normalmente es el que se va a escoger todo el mundo. Que es esto de aquí. Y os recomiendo tener una segunda copia para tener aquí este en especial. Gasta ánimas de Brodia muchas de ellas, de las doradas. Y eso es lo que me impide a mí conseguir esta ahora mismo, pero ya la conseguiré eventualmente. Ya tengo la lanza y ya tengo todo. Entonces tengo esta completada y esta que me faltan las ánimas de Brodia. Pero lo acabaré consiguiendo. Y digo que solo una copia de cada, no como con los arcos que decía dos de cada. Porque esto es tierra. Y en tierra, a no ser que vayas con la build de las armas de Galleon. Pues normalmente vas a llevar un arma de cada. Sobre todo ahora que le dieron el Uncap al Evoker del ahorcado. Y es un personaje de Kory ahora mismo. Así que yo creo que solo una copia de cada es más que suficiente. Después, ¿qué más tenemos aquí? El nuevo boss. Este boss lo desbloquearéis cuando completáis la misión que han puesto ahora de la nueva historia. Puede ser un medio spoiler, puede no serlo. Bueno, es un boss que ya conocemos en el juego. Y aquí lo tenemos. Es un boss complicadete. Porque está al mismo nivel de otros que ya conocemos. Que sería como el de las muchas máscaras y esas cosas. Entonces es complicadete. Pero se puede hacer. Y sobre todo, ya os digo. Es de fuego. Si vais con Sol y LTs, la pistola de 150 lunas de oro. Os lo hacéis muy fácil si tenéis a ciertos personajes. Como sería un Poseidón. Y Bagheera. Si tenéis a Bagheera y Poseidón, os lo podéis hacer bastante fácil. Pero bueno, básicamente es para conseguir estas dos armas que vemos aquí. Y hay una pequeñita posibilidad de que os caiga el Eternal Sand. Que es lo que os decía. Los relojes de arena. Estos que son muy importantes. Las armas en sí mismas son armas recicladas. Muy, de muy atrás en el tiempo. Recordad, esto ya no se puede hacer desde hace más de 5 años. Entonces, básicamente ahora es. Han reciclado un diseño de un arma y su nombre. Para ser ahora una amenaza de weapon. Y son muy buenas. Primero de todo, tenemos un hacha para viento. Que puede venir muy bien para ciertas clases. Sobre todo, Berserker, Vikingko y esas cosillas. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Bueno, es para ir con Primal. Este buffo. Con vuestros ogis vais a conseguir boost al ataque con el protagonista. Y un daño masivo. No es nada impresionante. Aquí lo impresionante o interesante sería esta habilidad. Que no depende de ninguna summon. Y os da 20% de bonus de daño al tercer ataque. ¿Qué tenemos en viento? Tenemos a Grimmir de San Valentín. Que pega siempre 3 ataques. Y tenemos también a Narvaya que pega siempre 3 ataques. Así que ya tenemos un uso inmediato para este arma. Como podéis ver, está bastante bien. Y no tiene que ser arma principal. La podéis llevar en secundaria. Hay mucha competencia. Sobre todo cuando ya estamos hablando de que ya eres Primal. Entre las armas para poder llevar a esta. Pero no me parece que esté mal. Es un arma más que está ahí interesante. Y ya pasaremos aquí a la otra que viene. Que es para fuego. Y también que está bastante curiosa. A ver, la primera habilidad es una castaña. Porque... Healing Cup. King Demonios quiere eso. Pero la segunda habilidad está curiosa. Está curiosa. Porque tenemos aquí dos flechitas para arriba. De daño de skill damage. Y que es skill damage cap. Así que podemos sacarle mucho partido. En que tema de damage cap. Y el otro es suplementar el skill damage. Así que... Esto siempre es útil. Siempre, siempre es útil. Tener dos flechitas es mejorable. Pero no está mal. No está mal para su arma que te tiran. Y que... A ver, está en el nivel de... Como podéis ver aquí. De este arma. Así que tiene que ser mediadamente buena. Pero bueno. También, como está en este nivel. También sabéis. La desgracia que tengo yo. De que no me toca este arma. Así que va a costar mucho que me caiga alguna de estas. Para poder mostrarlas. El evento de Bojo Magian. Ya os lo he comentado. Porque soy así retártico. Y aquí tenemos el personaje que recibe el un cap. Yo ya la tengo. Está en el nivel 99. Aún no le he llegado a nivel 100. Pero es un personaje que a mí me ayudó mucho al principio del juego. Y que puede hacer mucho daño. Si tenéis suficientes armas del dragón de viento. Si tenéis dos de ese arma. Pues va a sacarle mucho partido a esta señorita. No es tan buena como otros. Porque no lo es. Pero básicamente porque tiene un poquito de utilidad. Tiene mucho daño. Pero en el full auto tiene ciertos problemas. Porque se activa primero la habilidad que le resetea las otras habilidades. Entonces estás perdiendo dos activaciones de las habilidades. Al principio pega poquito. Pero va pegando mucho más cuanto más avanza la batalla. Y en sí mismo pues es un personaje que pega muy muy duro. Y es todo lo que tiene. Básicamente pega muy duro y ya está. Este es un personaje que a mí ya os digo me ayudó mucho al principio del juego. Porque todo lo que tienes te ayuda mucho. Y este es un personaje que hace mucho daño. Como podéis apreciar. Y encima sus dos habilidades son golpe con el pelo de la derecha. Golpe con el pelo de la izquierda. Ya está. Le proporcionan ciertas cosillas entre ellos. Uno le da carga. Otro le da counter. Pero básicamente es daño, 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 daño. Me hago daño a mí misma. Porque la primera habilidad que resete a las otras te hace un poquito de daño. Pero tiene crítico y tiene daño en general. Y encima está muy bien el tema de que. Sus EMPs también son favorables para estas cosas. Tiene aquí EMP de skill damage. Tiene dos de Oggi. Es recordar que esta habilidad también le resetea el... Le pone el instant charge. O sea, tiene un Oggi automático ese turno. Tiene aquí tres de crítico. Que lo aprovecha mucho. Y ella como se hace daño a sí misma. Va a aprovechar el EMP. Entonces, es un personaje que yo la estoy googleando así. Creo que solo le he puesto uno de crítico. Porque no veo que me haga falta mucho más. Y tiene los dos de Oggi. El de daño de viento. Y el de skill damage cap. Y después el EMP depende si lo queréis aprovechar o no. Pero yo diría que sale bastante rentable en ese sentido. Y es un personaje curioso. Que ha recibido su arte aquí de 5ª estrella. Que está bastante bien. Y aquí, bueno. Aquí tenéis la recomendación de los EMPs. Que ya os decía. Aquí también se lo recomienda uno. El crítico. Así que más o menos en la línea de lo que decía. Y es un personaje que es mediocre en general. Porque solo tiene eso. No aporta muchas más cosas. Pero lo que hace, lo hace relativamente bien. Entonces, no sé. Esto ya sería una decisión vuestra. Es un personaje más para subir. Ya que yo tengo ahora mismo el tema de que. Cuando le di trascendencia a un personaje. Tarda mucho en subir. Y mientras tanto, pues otros suben a su alrededor. Y este es el caso. Y estoy subiendo ahora mismo a Sarasa. Para que los podáis ver. De que de cara a la Guild Wars. Estoy haciendo un pequeñito esfuerzo. Para poder llegar con un personaje relativamente fuerte. Me ha costado mucho de leer la trascendencia. Que me ha habilitado el pasar del nivel 100 y algo. Y pues eso me ha retrasado un poquito. Pero yo creo que vamos bastante bien. Aquí podéis ver a Melisabelle. Nivel 99. Y creo nivel 117. Ya la tengo para poder subirla a partir del 120. Y con mucha suerte. Llegar al nivel 130. Cuando ya pase la fase de cocir carnes. Entonces. Es lo que voy a intentar básicamente. Y nada. Aquí serían las novedades de Granblue Fantasy. En general. Aunque el mantenimiento fue muy largo. Fue porque había muchas cosas de por medio en el juego. Han toqueteado el tema del sonido. Que es algo integral del código supongo. También el tema de que los stats pueden aumentar su espacio. Implica que tienes que modificar esa parte también del código. Y es algo muy importante. Y ya os digo. No es muy importante. Aquí podéis ver 196. Y son 196 armas que no he recogido. Así que aquí tenéis un stats infinito. Básicamente. Y lo he dicho. Aquí en los stats. Si queréis ser más organizativos como yo. Tengo aquí cuatro de ellos para cosillas. Y otro para summons. O sea que he gastado cristales en su día. Pero podéis comprarlos aquí. Por otros métodos. Podéis aquí ir a cristales. Y los podéis comprar. Ya podéis salir aquí. Compráis un stats entero. O los vais ampliando. Esto ya como veis los otros. Pero ya os digo. No es tan importante. Si organizáis un poquito más las cosas. No pasará nada. Y descontrolar un poquito los settings. Básicamente. Y nada. Por aquí ya os dejo con este vídeo. Espero que no se me haya olvidado nada. Recordad hacer la historia. Aquí tenéis un poquito de testeo para la Guild Wars. No os fíéis mucho de las cosas que os recomiendan. Aunque ahora la he mejorado un poquito. De que podéis ver aquí. Beginner, moderado y veterano. El de veterano. Bueno. Están diciéndolo aquí. De magna. Y muy veterano. No es que sea. Porque no está yendo a Highlander. Entonces. ¿Qué queréis que os diga? Si está hablando de que veterano. No va a Highlander en tierra. Y no es. A ver. Magna. Y no ir a Highlander. Me parece. Bastante meme. En general. Y bueno. Los personajes no están mal para farmear. Y bueno. Con esto vais a poder hacerlo. Si pulsáis todos los botones. No es recomendable en absoluto. Pero bueno. Tienen que recomendar alguna cosa. Y al fin y al cabo. Los personajes que recomiendan. No son personajes que tú consigas gratis. Tienen que tocarte. Así que. No os fíjense mucho de esto. Pero. Tienen que tenerlo con una guía. Muy. Muy por encima. Esto es como. Esto es como en Shadowverse. Cuando. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Por ejemplo. Si sois rango A. O inferior. Luchar contra los élites de la máquina. Si derrotáis al élite. Podréis derrotar a vuestro. A vuestro nivel de rango. Y vuestro elo. Pero de doble A para arriba. El élite no sirve. Ni para testar mazos. Así que. Esto básicamente es eso. Si sois. Si sois principiantes. El veterano. Os puede enseñar. Algo. Todo lo demás. Ni lo miréis. Ni lo miréis. Ni lo miréis. Bueno. Ya os dejo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya aportado un poquito más de información. Sobre todo lo que tenemos aquí delante. Y yo voy a continuar con el farmeo. Que ya son las 9. Y es que no tengo tiempo para más. Hasta luego. Hasta otra. Y recordad. En la descripción tenéis todo para contratar conmigo. Y este fin de semana tenemos ese video. Así que. Ya tenemos planes. Adiós.